Durante mucho tiempo hubo un gran debate en torno a si los neandertales, nuestros parientes más cercanos en nuestro linaje, tenían simbolismos y tenían cierto comportamiento simbólico. Hoy vamos a hablar de este tema y del estado actual de este conocimiento. Muchos he debatido en torno a la posesión o no posesión de cierta capacidad simbólica por parte de nuestros primos, los neandertales. Algunos investigadores, aferrándose a las cosas que nos hacen únicos como especie, o que creíamos que nos hacían únicos como especie, defendían que la organización cerebral de los neandertales les impedía tener un simbolismo al menos como el nuestro. Lo cierto es que incluso entonces no se podía negar rotundamente, por varias razones. Por un lado, porque sus necesidades simbólicas podían no ser las mismas que las nuestras, o de tenerlas, sus maneras de expresarlas no podían ser las mismas que las nuestras. Por otro lado, este simbolismo puede que no dejase un registro paleontológico o arqueológico que se pudiera conservar hasta nuestros días. Y la ausencia de evidencia no es evidencia de la ausencia. De hecho, incluso entre diferentes grupos culturales dentro de nuestra propia misma especie hay diferentes maneras de expresar nuestro simbolismo. No obstante, este debate parece haberse quedado obsoleto a día de hoy, ya que se han ido acumulando manifestaciones simbólicas relacionadas con neandertales en el registro arqueológico. Vamos a ver unas cuantas. Por un lado, los grabados. Hay algunos yacimientos, como el de Winsingsleben en Alemania, La Quina en Francia o Bacho Quiro en Bulgaria, en los que se han encontrado algunas piezas óseas con marcas, marcas grabadas de origen antrópico y claramente de no uso alimentario. También han aparecido algunos grabados de cronología neandertal, en este caso sobre material petro, sobre piedra, en Champlost en Francia o en Unm-Entel en Siria. Por otro lado, el uso de pigmentos. Se han descubierto más de 70 niveles del Paleolítico Medio Europeo con la presencia de pigmentos. La mayoría de ellos son de finales de este Paleolítico Medio, como es el caso del yacimiento de Peche de la Sé en Francia. Estos pigmentos generalmente son óxido de manganeso, lo que los diferencia de la mayoría de pigmentos usados por los sapiens, los humanos modernos, durante el Paleolítico Superior. Este óxido de manganeso es pulido o raspado gracias a útiles fabricados con diferentes materias primas, piedra o conchas, obteniéndose así el polvo del óxido de manganeso. Y se han encontrado en los niveles arqueológicos tanto los útiles con restos de este pigmento, como los bloques de manganeso con las marcas de haber sido rascados. Se desconoce su función. Se habla de un posible significado ritual, un posible uso como pintura corporal, o también usos más prácticos como su uso en medicina o en protección solar o en el curtido de pieles. También en muchos niveles arqueológicos se han encontrado conchas sin perforar, con restos de estos pigmentos en su interior. Conchas que todo parece indicar que fueron usadas como recipientes para estos productos. Es por ejemplo el caso del yacimiento rumano de Siolei Borostenii. Luego, también tenemos evidencia de adornos corporales. Se han descrito posibles adornos corporales hechos a partir de conchas en el paleolítico medio tardío de la cueva del Esechiki, así como en las cuevas de Cueva Antón o Los Aviones en Murcia, cuyas conchas además poseen restos de pigmentos. Llama especialmente la atención también el uso de garras de aves, tanto de rapaces como de córvidos, posiblemente para su uso como colgantes o adornos. Estos hallazgos han sido datados como entre hace 90.000 y 40.000 años, y algunos ejemplos son los yacimientos de Fumane en Italia, Les Fieux en Francia o algunos yacimientos de Gibraltar. También tenemos las posibles pinturas rupestres, pinturas que han sido objeto de debate y mucha polémica. Pero parece ser que hay algunas cuevas, con pinturas rupestres, que tendrían una antigüedad sólo compatible con haber sido realizadas por neandertales. Es el caso, por ejemplo, de la pasiga en Cantabria. Y por último, tenemos también una clara evidencia de enterramientos neandertals. Que los neandertales enterraban a los miembros de sus grupos, a sus fallecidos, es un hecho contrastado y que se sabe desde hace décadas. Y eso es algo que se ha observado en yacimientos tanto de Europa Occidental como Oriental, como del cercano o Medio Oriente. Con todos estos hallazgos queda cada vez más patente que nuestros parientes los neandertales poseían un mundo simbólico. De manera que ahora la pregunta deberíamos trasladarla a nuestros ancestros comunes. ¿Tenían ya esta capacidad simbólica nuestros ancestros comunes con los neandertales? ¿Hasta dónde de nuestro linaje, de nuestra historia del pasado, podemos rastrear estos comportamientos simbólicos? Seguiremos indagando en las culturas de la prehistoria, así que para no perderte detalle de todos los vídeos que estamos preparando, recuerda, suscríbete al canal, dale al botón de la campanita para estar atento a vídeos nuevos que subamos. Recuerda seguirnos en las redes sociales de la Fundación Palarc y pásate de vez en cuando por nuestra página web donde encontrarás la última actualidad sobre arqueología y paleontología humana. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje por nuestra historia. Muchas gracias.